La caficultura siempre ha sido una pasión y para nosotros era ese deseo de que cuando pudiéramos retirarnos nos dedicáramos a la caficultura. Ahora lo hacemos con pasión, sin mucha presión, con todo el cariño. El compromiso es decirle al mundo que se puede vivir del café. Bienvenida a nuestra ruta cafetera Aroma de mis montañas. Muchas gracias. ¿En dónde estamos ubicados, doña Claudia? Estamos ubicados en el municipio de Barbosa. La finca se llama Santa María del Carmelo. Quiero que en este momento te sientas y te sumerjas en la caficultura, asumas el rol y disfrutes del imaginario de nuestra experiencia. ¿En qué consiste la ruta cafetera? Y bueno, ¿cómo puedo disfrutar esta experiencia del día de hoy? Nos vamos para el campo, recorremos los campos, los cultivos y después nos sentamos a preparar café. Eso suena súper bien. Vamos, vamos y disfrutamos. Te cuento. Listo. Barbosa es un productor de café. Somos 1.500 familias que producimos café y por eso es importante que las personas que vienen a Medellín y todos los que implican el área metropolitana puedan ser impactados por todo este recurso tan importante y tan cercano que tenemos para la oferta turística que tiene Medellín. Buenos días. Buenos días. Te presento a mi esposo. Hola, mucho gusto. Hola, yo soy Julián. ¿Cómo estás? Veo que vienes muy bien acompañada. ¿Quieres ensayar cogiendo café? Claro. Por favor, ponle el coco. Este es el otro complemento. Entonces llamamos sombrero, poncho y canasto. ¿Cómo recolectamos el café? El café se recolectará en su periodo óptimo de maduración, o sea, solamente los granitos rojos. Tú tomas la ramita y vas desgranando grano a grano, que es lo que le da la calidad a nuestra taza de café. Así está bien. No vas a coger verde porque nos dañaría la taza, no vas a coger pintón, solamente el rojito y te va a quedar una muy buena cosecha. Y eso sí, te la voy a pagar muy bien paga. Listo. Súper. Como ya estuvimos en el campo recolectando café, entonces ahora las invito a que hagamos una muy buena taza de café. Les recibo estos sombreros que acaloran mucho. Gracias. Vamos a preparar un filtrado. Este método de preparación se llama Chemex y necesita de un filtro especial. Este filtro está diseñado para eso. ¿Cómo va el filtro? El filtro va la parte gruesa para este lado y esta para el otro. ¿Así? Sí. Te voy a invitar a que lo hagamos juntas. Primero, vamos a ponerle esta jarrita, se llama cuello de gánzo. Ya sabrás por qué. Le ponemos un poquito para impregnarla. Cinco. Y mira qué fácil. Yo voy a hacer el principio. Solo tienes que coger el cuello de gánzo y lentamente ir impregnando todo el café con el agua caliente para que el aroma y las fragancias empiecen a disolverse dentro del café. Fíjale pues, que eso es muy fácil. Vamos a ver. La bebida va a ser una bebida completamente limpia, brillante, suave. Maravilloso. Yo creo que a esta finca se le nota la pasión, la dedicación y por todo este amor de el aroma de café. Salud. Muchas gracias. Salud. Que no sea la primera y última vez que aparezca. Por eso es que la experiencia se llama el aroma de mis montañas porque nosotros tomamos el aroma de las montañas y lo metemos en esta taza como el aroma de una muy buena taza de café. Salud. Gracias por venir. Salud. Salud. Salud.